Con más de 200 actividades culturales, Ecatepec se viste de fiesta y hermandad. Desde el sureste del país, llega la Guelaguetza con su folclor y gastronomía a la explanada municipal de San Cristóbal, como parte del 250 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. En Ecatepec nos sentimos orgullosos de que uno de los grandes próceres de la independencia de nuestro país lleve su apellido a nuestro municipio, puesto que oficialmente se denomina Ecatepec de Morelos. Los ecatepequenses reconocemos la gran obra del caudillo en la construcción del México actual. La conmemoración estará vestida de danza, poesía, música, teatro, conferencias y gastronomía típica. Participan también los municipios de Coacalco, Acolman, Tultitlán, además del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. La convivencia familiar será el eje de la fiesta, también permitirá conocer la vida y obra del siervo de la nación y con ello fomentar la unidad, el sentido de pertenencia y la identidad municipal. Vengo con mi esposa a divertirnos un rato, como estamos solos ya, venimos a divertirnos y además creo que es el mes de la patria todavía y es un aniversario creo de don José María Morelos y Pavón y por eso es que venimos a disfrutar un rato aquí. Es una unión entre Catepeña y Acolman y levantando la cultura, los bailes, hacia la sociedad, hacia la juventud y es algo muy bonito que no se haya perdido hasta ese momento la cultura de México. La muestra y las diversas actividades se llevarán a cabo del 23 de septiembre al 19 de octubre en un horario de 9 a 22 horas. Para mayores informes consultar la página de internet www.ktpec.gov.mx y al teléfono 5836-1500 extensión 1557 de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte. www.ktpec.gov.mx y al teléfono 5836-1500 extensión 1557 de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte.